Violento robo se registró anoche mientras se disputaba el partido de River por la Copa Libertadores. Un grupo tipo comando destrozó a masazos la puerta de una vivienda en la zona rural y mantuvo en vilo durante más de una hora a una familia entera. Yo estaba viendo el partido, mi hija estaba acostada en su dormitorio y cuando hace el primer gol River, a los 10 minutitos siento como una explosión. Pensé que era un tiro porque esta es una zona rural por ahí, pero ya inmediatamente a los segundos escuché una segunda explosión y digo, bueno, me levanto. Cuando me levanto y voy a una puerta que tengo en el garaje de aluminio, veo que entra uno, me apunta con un roller y entra otro con una masa y bueno. Y ahí cuando quise acordar, bueno, la impotencia de ver que me rompían la puerta, que se metían para adentro y todo eso, bueno. Tuve ahí un entrevero con uno de ellos y bueno, después me agarraron, me patearon, me pegaron, un montón de cosas, que son cosas que pasan. Me ataron y bueno, después fueron y agarraron a mi hija también. Y bueno, y ya ven el desastre que hicieron. Pero lo que uno no se olvida es la impotencia de ver cómo vienen cuatro cobardes y te rompen todo para llevarse dos pesos con cincuenta, porque le tienen miedo a la pala, al martillo, todo para trabajar. Así viven y bueno, y eso es lo que nosotros realmente, cuando caen presos, es lo que nosotros pagamos con nuestro impuesto para que ellos vivan bien. Y después cuando salen, nos matan a garrotazos y a nadie les interesa nada. Bueno, en el lugar se convocó al personal de criminalística que efectuó el relevamiento de actiloscópico, se efectuó un rastrillaje en las inmediaciones, se colaboró en el lugar con personal de otras unidades y de la brigada rural y durante la mañana también se continuaron con los rastrillajes y bueno, se están siguiendo directivas que dio el fiscal que interviene en la causa en este momento por una cuestión de surrogancia legal, el doctor Martín Peseta. ¿Se presume que habrían actuado, además de las personas que ingresaron a la vivienda, ¿tendrían un apoyo por fuera? Eso está en investigación, porque este hecho ocurre más o menos 22.50 horas y fue intempestivo, fue rápido, así que no le dio tiempo a reaccionar a nada a la víctima. La policía reconoció que hay precaución por este tipo de asaltos violentos, ya que hace una semana ocurrió uno similar, que se suma a los cuatro hechos más ocurridos en enero pasado. Además anticipó que fortalecerán los operativos de seguridad en las chacras. Tuvimos hace unos días un hecho parecido sobre la ruta 65, la ruta chica, en la cual, si bien no ingresaron de esta misma manera, pero fue un robo también con armas, tres personas, en la cual redujeron al propietario cuando sintió ruido en el patio. ¿Cómo van a trabajar ustedes ahora en el sector? Se va a incrementar la recorrida rural. Tenemos una camioneta que va a afectar exclusivamente a la zona rural en colaboración con el personal de la brigada.